¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, pues hoy les voy a presentar unas nuevas plantitas que he adquirido para mi colección, pero también para mi tienda, para ustedes, los que pueden comprar aquí en México. Ya saben, solamente en México hacemos envíos de estas lindas plantitas, así que hoy les voy a presentar esas, les voy a presentar también algunas macetas porque las vamos a trasplantar y también van a estar algunas a la venta, pero sobre todo también les voy a presentar algunas macetitas porque vamos a plantar estos lindos ejemplares que están divinos, ya te los estaré presentando ahorita. Y bueno, pues no había podido hacerles un video de esto porque no había podido como adquirir más plantitas para mi colección, porque la verdad es que el presupuesto no estaba para eso, porque estoy trabajando en unos proyectos muy lindos que ya les estaré platicando, es un nuevo proyecto bien padre que espero también pueda funcionar o podamos mandar a Latinoamérica y que puedan estar adquiriendo estos productos, así que ya les estaré platicando. Entonces ahí hemos estado invirtiendo el dinero y no he estado coleccionando ahorita mucha planta. La verdad es que mejor lo hemos puesto en eso, que es un proyecto muy lindo que me encanta hacer para ustedes, para completar todo este negocio de las suculentas. Así que bueno, pues no perdamos más tiempo, vamos a plantar que les voy a enseñar estas lindas plantas de mi colección. Tengo estos hermosos caramelos que ya se los enseñé en la introducción. Están hermosísimos, les falta un poco de estrés obviamente para que puedan estar de los colores tan divinos que hemos visto en internet, pero están aquí empezando a enraizar estos, estarán a la venta próximamente porque no están todavía con suficiente raíz para que una vez que estén ya más sólidos y aclimatados puedan entonces enraizar los cortes que le vayamos a hacer porque precisamente llegaron bastante grandes y son muy, muy caros. Entonces hay que compartir para que se puedan vender y no estén tan inaccesibles. Así que bueno, pero esto va a demorar un poquito más, pero se los quería enseñar porque ya los vamos a tener próximamente a la venta. Vean qué hermosos están. Les enseño estas, vean qué hermosas están, qué colores tienen, están fabulosas. Vean nada más sus hojas, esta es una Echeveria Elisa, vean qué bonitas, están hermosas, está como que se quiere variegar. Es que luego se estresan demasiado y pues ahí es cuando empiezan a cambiar. Pero vean qué bonitas están, estos colores están fantásticos y el tamaño también está súper, súper bonito. Estas también las tenemos a la venta, pero vean nada más, qué tonos, ¿no? Están increíbles, me encantan, me encantan estos tonos rojizos, así rubí, muy, muy bonitos. Ven qué hermosa está. Estas también ya, ya están listas a la venta. Por acá tenemos a la Persia, Echeveria Persia, que es la que tenemos así, así nos las han vendido. Así que cómo la ven, hermosa, ¿no? También está súper bonita, con esos tonos azulados, muy en el centro, con un filo, ese filo que tienen ahí, les voy a hacer un acercamiento. Vean ese filo que tiene ahí, como fluorescente, rosado o rojo. Muy bonito, vean nada más, y del centro azul. Hombre, se ve espectacular, esta me encanta. Me encanta, vean qué bonita es. Así que bueno, de estas, de estas ya, ya me quedan poquitas. Llegaron unas 10, creo 12, y ya nada más te cuestas 4. Pero bueno, también están muy, muy lindas. Tengo esta Golden State variegada, que está hermosa. Vean qué bonitos tonos, qué cosa, qué colores. Estas como son de importación, luego vienen un poquito maltratadas o deshidratadas. Pero bueno, estas son hojas viejas, que ya pronto van a desechar. Y aquí están creciendo las nuevas. Hombre, están bien bonitas, súper carnosas, duras, hermosas. Así están, ya están muy, muy aclimatadas. Ya están listas para ser vendidas, porque también llegan sin raíz. Entonces también ese es un poco el problema, que hay que enraizarlas. Entonces ya están listas, y vean qué bonitas. Están muy bien de tamaño, súper gorditas. Recuerden que esta es de donde sale la hibridación de la Beyoncé. Entonces, ¡ay, qué hermosas! ¡Qué hermosas están estas Golden State variegadas! Bastante caritas, pero valen la pena tenerlas en la colección. ¿Cómo las ven? Lindas, ¿no? Bueno, pues finalmente ya se me hizo tener esta, que es la Crispate Beauty. Ya finalmente la tengo. Como les decía, no estuve comprando mucha planta para mi colección, pero ya la tengo incluso también a la venta. Ya está lista para ser vendida también. Me encanta porque es una forma muy, muy particular, como muy exótica, y siempre tuve ganas de tener una de estas. Así que pues ya, ya la tengo aquí. ¿Cómo la ven? Bueno, pues ahora les quiero presentar a este hermoso arreglo de Echeverria Violet Prince. Súper bonito, me encanta. Luego me confundo con los nombres, porque muchos son Violet Prince, Violet Queen, Blue Prince, Black Queen, Black Prince. Ya saben, de todo un poco. Pero este es Violet Prince y me encanta porque tiene unos colores violeta muy bonitos. No sé si se alcanzan a ver aquí en cámara, pero no saben qué hermosos colores y entonces tiene esta hermosa planta. Por acá tengo una... Aquí les dejo el nombre porque no es muy común. Está crestada. A ver, déjenme sacarla para que la veamos bien. Ahorita no se notan muy bien sus colores, pero... Porque ya se hizo muy verde, pero vean, está crestada. Qué bonita es. Se hizo muy verde porque la tengo ahí en semisombra, pero la voy a mover para que tenga ya otros tonos, porque la verdad es que es hermosa. Aquí se las dejo. De esta pues no tenemos a la venta porque ya se terminó. Se volaron cuando las traje, pero con esta yo me quedé y está bien buena. Quiero presentar a esta. Vean nada más. Qué hermosura de Echeveria. También tiene hojas muy gordas. Esta Echeveria está divina. Me encantó desde que la vi. Dije, esta quiero tener. De esta no la tengo a la venta, pero vean nada más. Espero próximamente tenerla. Está espectacular. La forma de las hojas es lo que más me gusta, que son como pequeños corazones muy redondeados. Gorda, gorda, gorda y de un color como morado azul. Uy no, espectacular. Esta se llama Dark Opal y también es un híbrido coreano. Hermosísima. ¿Qué tal? Divina, ¿no? Aquí tengo otra que se llama Black Wine. Está por acá. Vean. Vean qué bonita es. Vean también qué linda es. Esta tiene unos tonos también espectaculares. Muy chiquita. Muy chiquita, pero bien, bien bonita esta Black Wine. Hombre, espectacular. También está muy bonita. Es lo malo de estas Echeverias que luego son muy bonitas, pero muy pequeñas. Muy, muy pequeñas. Aquí tenemos otro híbrido coreano. Que la verdad, no sé cuál es. Seguramente está hibridizado con algún alawi porque pues, vean nada más la pruina que tiene. Pero vean qué hermoso está. Espero que lo puedan alcanzar a ver bien. O sea, que se aprecie bien en la cámara porque como ya va a llover, ya se nubló y no hay mucha luz. Dios, me chocó porque ya no voy a poder enseñarles los tonos que realmente tienen, que son espectaculares. Pero yo creo que sí se va a ver bien. Ahora quiero que vean qué hermosa Echeveria Lemon Lime. Carnosa, carnosa, carnosa de sus hojas. Con unas rosetas y parecen rosas, verdes. Está divina, me encanta. El tamaño es espectacular porque estas crecen bastante grandes y dan bastante hijos. Así que, no hombre, estoy fascinada con estas. De estas, ya no me quedan. Pero voy a traer próximamente. Voy a resurtir de esta plantita linda. Bueno, pues también me quedé con una Lola variegada. Que aquí va. Bueno, pues también me quedé con esta Lola variegada. Vean qué bonita está. Estas tengo bien poquitas ya porque ya se han acabado. Pero, híjole, la Lola variegada también es muy linda. Nada más que esta, pues... Ay, los truenos. Ya, ya, ya voy. Ya, me voy a tener que salir de la invernadera. Si no me va a atrapar aquí la lluvia, caray. Pero, bueno, esta la tengo así como en semisombra. Porque ya saben que a las variegadas no les encanta tanto el sol. Y está un poco abierta. Pero a mí me gustaría más cerrada. Así que voy a cambiarla un poco de lugar. A ver qué tal. Y ya les cuento cómo le fue. Bueno, pues aquí me acaba de llegar esta ametorum. Vean qué bonita está. Esta, que también es de hojas muy gorditas. Por eso me gusta mucho. También es muy cotizada. Casi no hay. Pero ya pude conseguirla. Y aquí tenemos muchísimas. Entonces, ya las tenemos finalmente a la venta. Yo no me quedé esta vez con una de estas porque ya tengo en mi colección. Tengo con ella como unos tres años. Ahorita se las enseño. Está súper bonita. Pero ya tenemos estas. Qué hermosas están. Un poco no. Vean nada más. Bueno, y por aquí tenemos el Graptopetalum Super Boom. Variegado. Vean qué hermoso está. Divino también. Con unos colores bien bonitos. Nada más que este también tiene que enraizar. Yo creo que en unos 15 días ya podrá estar listo a la venta. Porque ya tiene varias semanitas aquí enraizando. Pero vean qué bonito está. Este es así variegado. También súper exótico. Y bastante cariñosito. Pero si les gusta, vale la pena obtenerlo. También por acá está este Pacifitum Starbust. Que está bien bonito. Me encantan los Pacifitums. Me encantan los gorditos. Y este tiene unos tonos rosados. Bien bonitos en la parte de las puntas. Y sobre todo en las hojas como las más viejitas. Las de afuera. Estas son las que se estresan más. Y en el centro es más azulado, más verdoso. Y muy gordito. Me encantan sus hojas. Está bien, bien bonito. También ya está disponible a la venta. De este también ya me quedé unos cuantos. Estos dulces. No hombre, esta está hermosa. Esta es Morning. Pero vean nada más estas hojas. No, qué barbaridad. Estas me encantaron. De estas la verdad es que me quedé con dos. Porque están hermosisísimas. Uy, ya va a llover. A ver si me alcanza el tiempo de enseñarles todo. Bueno. Vean qué hermosas hojas. Les voy a hacer un acercamiento para que vean. Qué gorditas están. Uy, no. Están espectaculares. Y los tonos están divinos. Me encantaron estas. También ya están súper aclimatadas. Vean nada más qué hermosas están. Están súper bonitas. Parecen de plástico. Como para comerse, ¿no? Qué bonitas están. Ya. Estas también me llegaron. Y por supuesto. A quedarse con algunas de estas. Ya las estaremos trasplantando en sus macetas correspondientes. Les quiero presentar algunas de las macetas en las que podemos trasplantar. Que pudiesen ser estas. Vean qué bonitas están. Esta puede ser. O puede ser esta también. Vamos a ver en cuál queda. O esta. Vamos a ver en cuál también las rosas me gustan. Como esta. Esta pudiera también funcionar. Creo que le queda bien. O esta. Esta también. Tengo otras como rayadas. Ahorita se las enseño. Vamos a ver en rosa. O también podemos tener en morado. O este. Este puede ser. O esta. Tal vez esta. Esta de panal me gusta. Tal vez esta puede funcionar. Ahorita vamos a ver cómo combina. Pues sí. Estas pudieran funcionar también. Que por cierto también quiero comentarles que tenemos el 20% de descuento en la tienda. Y ya faltan pocos días para que termine esta promoción. Es por el mes de mayo. Así que les quedan unos días. Échense una vuelta por allá. Para ver los descuentos. Entre otras cosas habrá también macetas en descuento. Como ven esta. Que por cierto. Quiero aprovechar para invitarlos. Voy a estar en un festival en Pachuca próximamente. Por ahí de junio. A finales de junio creo. Todavía no tengo bien la fecha. Pero ya les confirmo. Y les paso todos los datos bien. Pero voy a andar por ahí. Dando unas pláticas. Es un festival muy padre. De suculentas y cactus. Va a haber muchos expositores. Entonces estaría buenísimo que se dieran una vuelta por allá. Y así nos vemos. Los conozco. Les presento el nuevo proyecto que les he estado hablando de él. Así que por allá vamos a andar. Pero ya les doy más información en otro videíto. Cuando se acerque un poquito más la fecha. Y que sobre todo tenga ya bien definido las fechas y el lugar. Así que bueno. Pero después ya formalmente se los voy a anunciar en otro video. Pues bueno. Ya terminando con esta plantita. Con la persia. Que la hemos puesto en una maceta morada muy bonita. Bueno. Como lila. Con piedra decorativa blanca para que resalte. Me gusta ponerle la piedra. Porque aparte que se ven bonitas. Así no se tira todo el sustrato. Y lucen muy lindas. ¿Qué les parece? ¿Cómo se ven? Están bonitas, ¿no? Y bueno. Pues a esta ya les estaré hablando de cómo cuidarla. Para que tenga estos colores. Pues sí tiene que tener bastante sol. Y bastante calor. Y pues poco riego. Aquí las regamos cada semana. Pero pues todo dependerá de su clima. Y del sustrato con el que las hayan plantado. Y bueno. Aquí tenemos a esta hermosa Echeveria. Que vamos a ver dónde la vamos a poner. Me gusta. Es que me gusta mucho el lila. Pero la verdad es que puede quedar en cualquier otra. Pero estas están muy chicas. Así que no creo que le quede. Vamos a tener que buscar en otra. Como en esta. Yo creo que en esta sí le va a quedar muy bien. Nada más obviamente hay que plantarle y ponerle tierrita. Se ve súper bonita, ¿no? Ya cambió completamente. Es que las macetas les dan un toque muy padre a nuestras suculentas. Porque las pueden enmarcar muy bonito. Y si de por sí estas son muy muy bonitas. Con una maceta linda. Quedan espectaculares. Vean qué hermosa quedó. Me encantó. Me encantó. Siempre con lindas macetas las suculentas cambian. Cambian totalmente. Y se pueden exhibir mejor. Y podemos escoger entre muchos colores y formas. Y también texturas y materiales de las macetas. Que la verdad también eso tiene mucho que ver en el adorno de nuestras suculentas. A mí me encanta tener de todo tipo. Y como les digo. Siempre enmarcan a una hermosa suculenta. Cuando ya de por sí es linda. Así que bueno. Escogerle las macetas también es importante. Y por eso quería hacerles este video también. De cómo podemos enmarcarlas. Y darles otro look a estas lindas chéverias. Que bueno que ya tenemos en la página. Pero también tengo en mi nueva colección. Pues sí. Ni modo. Bueno. Aquí les dejo esta linda colección de suculentas. Bueno. Pues qué les parecieron estas lindas plantas. Estas lindas macetas. Todo lo que les enseñé estuvo padre. Bueno. Espero que les haya gustado. Los espero por allá. Dense una vuelta. Ya saben los descuentos. Se los dejo aquí también nuevamente. Así que bueno. Espero verlos por allá. Un beso. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.